Gracias por favor, oh Dios, tus manos clavadas por ti. Gracias a vos, Señor, por vosotros, tu abrazo, Jesús, Jesús. Gracias a vos, Señor, Jesús, Jesús. Gracias a vos, Señor, Señor. El múltiplo Señor El amado del cielo en la cruz Viva el Señor Viva el Señor Viva el Señor Viva el Señor En su propiedad Viva el Señor 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 Viva el Señor